Voy a expresar lo que he escuchado de la calle, y eso no estoy inventando. ¿Qué espera el presidente que no renuncia? Porque si no se va a levantar el pueblo. Miren, eso lo he escuchado yo. ¿Dónde escuchamos eso? Acá en el mercado central. No es lo que dice César Acuña, que quede claro, es lo que dice el pueblo trujillano y lo que dice posiblemente el pueblo peruano. Estas fueron las palabras del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, quien manifestó que Pedro Castillo debe renunciar, ya que es un clamor popular y que no debe esperar a que los ciudadanos se levanten en su contra. En otro momento, el también excandidato a la presidencia de la República, detalló que según las encuestas, un 85% de las personas no creen en el presidente, y reiteró que debe de renunciar antes de que lo backen. Tenemos un presidente que no pasa de no más del 15% de aprobación. Significa que tenemos un 85% que ya no cree en el presidente. Entonces, como le dije ayer en el tuit, creo que son seis gabinetes, seis gabinetes en un año. Creo que lo más inteligente sería pues renunciar, creo que debe renunciar antes que lo vayan a vacar. Acuña también se refirió a la elección del próximo gabinete ministerial, tras la renuncia de Aníbal Torres, y expresó que los próximos ministros, en vez de ayudar a Castillo, deben ayudar al pueblo a salir de la crisis. No podemos tener un país al azar. Recuerden que la parte ejecutiva lo hacen los ministros, la parte política lo hace el presidente, pero acá queremos parte ejecutiva, queremos ministros que trabajen por la gente, ministros que tengan experiencia y que le ayuden, más que al presidente, le ayuden al pueblo a salir de esta crisis. Por último, instó a los congresistas a que puedan conseguir los votos para aprobar la moción de vacancia y que de esta forma puedan salvar al país. Nunca habrá vacancia si no hay 87 votos, entonces queremos 87 votos de 87 congresistas valientes, valientes que pongan el pecho y salgan a este país. Estas declaraciones las dio en su recorrido por el mercado central de Trujillo, donde comenzó a promover su candidatura al gobierno regional de la libertad.